Que afrenten los dos Y me confieso Te has hecho por mi vida lo que tú Has tenido Me di todo lo que pude vivir Y aún no me quiero Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besar una vez más Porque te adoro Lo entendiste mi vida, yo lo sé Y ahora no te interesa y es nuevo Que por fin rebota porque soy Y me alegre de ti Lo entendiste mi vida, yo lo sé Y ahora no te interesa y es nuevo Que por fin reconozca lo que soy Y ahora no te interesa y es nuevo Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Enseñame cómo te olvido Ya me estoy cansando de la boca a mi pecada Hoy yo me voy a ir Adiós en matrimonio, contigo de mujeres Esto te va a subir Estoy decepcionado, mi unido me ha fallado la vida Una mujer celosa, cochilea, maestrosa Y pueda andar seguido ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me voy a ir hasta el aire, duela, niño Ya lo que soporto, jugo y lupidad Y es que contigo, la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegas De mi precaución, libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, evidente es su acto Y en el primer año bendito es finir Entránate a la tierra, para estar en el cielo de los peor Y yo, mi corazón, me daré consejos Para todos los hombres que se van a seguir en el evento Y es que en el año no era así Y a través del tiempo con las palabras se las he bebiendo ¡Bachateo! Sentimiento Sentimiento todavía ¡Noma noche! Y no entenderá, su madre fue pegada, quizás me fuiste fiel Con tiempo en mi voz, aceptes o no aceptes, hoy no me marcharé Que pruebe tu castigo, viviendo contigo, me sube la presión A tu sol se la, ver tan descarada, era sin compasión Que canta la mujer nada más Me voy de la casa y el buen amigo, ya lo tengo por yo Y en este contigo, la muerte salió Y sé que al cielo tu no llegará, entre pregación y ver de pecado Porque en el infierno te vuelvo en tu plan Eres una actriz, el hielo fue tu ato Y en el primer año me hiciste feliz Entra donde vas a ir a la escuela, era sin compasión La reconoce con todos los ojos, pero se cansa en mi tiempo Y en el primer año me hiciste feliz Y yo, viviendo contigo, esta es tu infierno Y aunque hay un fin, con los palabras se me sueldo Tú fuiste mi plata, fui malo con Dios Y mi dependidad tiene con el mío Y yo, ya me sale el corazón El fin me pregunta quién es el mundo Oye, quiero decir, te calles Y tú, eres el amor no Dios Y yo, viviendo contigo Este es tu infierno y por eso me despido Y tú ya no vendrás mi amor Amárgate escuchando esta canción Y ahora te he encontrado nuevamente Ya va según de mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre encuentras con las manos vaciladas La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona el derrumbarse Yo no entiendo Y aún muestro con las ansias de adorarte Porque no estás amor Si tantas veces curasen que tú me amaría Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como soy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tu sobrestado besándome siempre Eso es loco por tu amor Si tú Si tú estuvieras Si tú estuvieras Sería el mundo, sería el diferente Que el bienestido junto a su suerte Y volveré al sueño de la primavera Vuelve, vuelve, si venga La vida mía se le está acabando Que tanto el alma me sale atrasado Que ayer mi pecho nunca le da más pena Si tú le subieras Pachateame mamá ¡Una noche! ¿Por qué no estás, amor? Si el cielo no nos dio querido Serás de tu entidad Si mi vida, tu vida, se le está acabando Que tanto el lugar Al lugar de tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginarás Ni cesar ponerme Porque no hay aún la vista rica Por tu muerte se cae de mi corazón Y siempre que despierto mi alegría Se va porque era un sueño Puede amarte Si tú le subieras 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 Seguí a mi mente En el destino El mundo es suerte Y volveré a su anoche primavera Vuelve, vuelve que mi pena Y a mi la vida se me está grabando Que tanto en el alma me estaré atrasado Y a ti en mi pecho no cabe más pena Si tú en su viera Que viva el sentimiento Vuelve, vuelve que mi pena Y a mi la vida se me está grabando Que tanto en el alma me estaré atrasado Y a ti en mi pecho no cabe más pena Vuelve, vuelve que mi pena Y a mi la vida se me está grabando Que tanto en el alma me estaré atrasado Y a ti en mi pecho no cabe más pena Vuelve, vuelve que mi pena Si tú en su viera ¿Por qué no estás? Esta triste ciudad Es mi llena ¿Por qué no estás? Las noches son más noches Y son más lindas ¿Por qué te vas? Por este cielo azul En su entro cielo Vuelve, vuelve que mi pena Vuelve, vuelve que mi pena ¡Mañeda! De lo que llora De la mañana Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Que en mi sufri Me ocupa una fecha También se abraza Oye, porque no vienes y te diré amor yo que te quiero Para que por mi curva no te atura, ven para durarte mi herida Amor, a ti me viene, pagando por todos mis sufrimientos Más impotente y más triste de boca, ven para que me perdones la vida, perdón Sabes que mi vida la tengo en tus manos, que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve, vuelve porque yo te necesito y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida, perdóname la vida ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah! La noche es yo, mi alma y la oscuridad, con mi suspira Hay amaneció, y en nuestra habitación, solo hay mi silencio Llegas como llora, mi alma y mi alma Al encampar, se ven los pagaditos, rezando el cielo Y es que soy yo, que soy un loco más, todos venirán Cuéntame enmigo, porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño, quiero despertar de esta pesadilla Amor, vuelve conmigo, en compartir todo lo que te hice En mi casilla, yo antes estoy mintiendo, con trabajo en tu vida, llevo en la vida Amor, vuelve conmigo, en el destino Tú, eres mi destino Ven para que perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Me dejaste un suspiro y mi silencio Me gritan que soy muriendo me volviendo corre atro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor ... Qué tristeza, flor no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas, yo misma me declaré perdedor al quererte cambiar. Pero tú solo juegas con el amor, sentimiento. Chúa, 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 tú tienes todas las cosas en el piso linda, en una mujer. Tú eres más linda que Adriana y mucho más linda que Sofía López. Y más que todas mis novias, y más que las novias, que tú volveré. Cuando me vino bailando, santo viviendo, santo en ese baile. Me incitas, me inquietas, me alotas, me hiermes la sangre y me prendo también. Chúa, 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 tú eres Perú en el cielo, tienes muertos rosas y abriendo en mi ser. Y tienes todas las cosas en el piso linda que Sofía López. Me hiermes la sangre y me prendo también. Por eso es que me unas a suave, si tú no lo sabes, entérate bien. Chúa, entérate bien. Chúa, linda mujer. 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 Junto a ser celosa y dictador, comisionado en mi lugar Y yo por insensivo y egoísta, con amor bonita en mis pies Lo dejamos caer, inconsciente, hasta fiebre y navíroca de gritar Señora María, los besos a manita con deseo Me llamaste otra vez Y el sentimiento que sentía cuando era sola mía Se ha intentado de que, amor bonita en mi hijo Ya lo creyó a mi hijo ¡Se murió! Cuando cuente tres todo el mundo va a decir ¡Se murió! ¡Una, dos y tres! ¡Se murió! ¡Una, dos y tres! ¡Se murió!